Hola mis queridas chicas, mis preciosas chicas, mis suscriptoras, cada día somos más. Bienvenido a mi canal. Y bien, el vídeo de hoy será sobre la zona agritada de la nariz y los labios, porque ahora tenemos la época de navidad que lamentablemente no solo trae regalos y fiestas, sino también resfriados. ¿Y qué pasa cuando estamos resfriados? Pues es un malestar, molesta en la garganta y en los mocos. Estamos constantemente mocándose y tocando la zona de la nariz con el pañuelo o con las manos o con un pañuelo de papel o de ropa. Y bien, esta zona sufre, se agrieta y tiene una vista así un poco descuidada. Pues vamos a poner hoy el remedio a todo esto. Incluso este bálsamo se puede servir como el bálsamo para los labios diario. Vamos a la receta, es muy simple. Se puede adaptar a los materiales que tenéis a mano y a necesidad de vuestro tipo de piel. Bien, aquí yo lo he medido. Vamos a necesitar tan solo un vasito precipitado, el envase donde vamos a guardar el bálsamo y las materias primas que yo voy a dar durante la receta. Pues bien, en el vasito precipitado vamos a poner 3 gramos de cera de abeja y vamos a poner 30 gramos de manteca, la que tenéis a mano, carité, cacao o el coco. Y ahora todo esto vamos a poner a baño maría a fundir. Y una vez se funda vamos a poner 20 mililitros de aceite. Yo lo voy a usar rosa mosqueta porque regenera muy bien la piel y espino amarillo, 10 y 10 en proporción le voy a poner porque también va muy bien a regenerar la piel y recuperar el estado bonito de la piel. A posterior vamos a poner 3 gramos de extracto la que tenéis a mano pero que ayuda a regenerar y hidratar la piel. Yo voy a poner extracto de salvia y un poco de caléndula. Ayudan también a regenerar nuestra piel. Y a posterior 20 gotas, 20-25 gotas de aceite esencial que más os apetece. Vamos allá, vamos a poner a fundir nuestra primera fase. Y bien chicas, aquí ya lo tengo fundida, la nuestra cera y manteca. Y ahora mismo vamos a poner espino amarillo, unos 10 gramos. Y vamos a poner la rosa mosqueta también, 10 gramos. Estos dos aceites son geniales para regenerar y recuperar estado de nuestra piel agritada, por tanto, bien, 10 y 10. Vamos a remover. Y quizás yo he repensado mejor, yo voy a añadir 3 gramos de extracto de caléndula solamente. 3 gramitos. Removemos muy bien. Esto no va a dar ningún color a la hora de poner en la piel. Y yo voy a poner 20 gotas, 20-25 gotas de bergamota. Me gusta mucho este olor. Llega la hora de envasar. Ya podéis ver que la receta es simple, se puede adaptar. La cuestión es seguir las pautas, los gramajes. O sea, 3 gramos de cera, luego 30 gramos de manteca, 20 gramos de aceites, de aceites vegetales líquidos, 3 gramos de extracto y 25 gotas de aceite esencial. Ya lo veis, es bastante simple, es fácil. Y bien, espero que os va a servir muy bien. Se puede servir como bálsamo para los labios o para los labios en la zona agrietada de la nariz. Y bien, cuidaos bien, si estáis resfriados, tomad muchos líquidos, mucho té, mucho té con lavanda, aconsejo. Y nada más para hoy, espero que nos veremos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.